a las cámaras oficiales este es uno de los nuevos temas que estamos promocionando fuertemente para la banda que baila buena música, buenos ritmos escucha la papa esta rola se llama, se titula esas ánimas poderosas cuando de verdad ya dejemos en el ambiente cuando de verdad hagamos algo que nos haga quemar entonces vamos a estar con el ánimo de abajo mientras tema dedicado para la banda bailadora esta noche las ánimas poderosas y yo quiero que la bailen los clubes de baile vagabundo la banda chupa recio, llama casi y tan la bandota bailadora papa y este es el esclavio el estilo y el sabor el estilo y el sabor Esta noche para todos mis agotos fuimos locos Para el loca El tipo de saboteo Saboteo Más poderoso Este tema para la mandota Necesitas JG Y Gigi Chucky Con la roda que se parece más a ti Se parece más a la otra Sabor Mi compañero rey azteca Y toda la banda Arturo Ortiz El primer El mambo y el chiquizales Sabor La yacosa caramela Y toda la bandota Con pie Producciones Cotorrito El que nos da Este baile Sabrazo El más poderoso La banda La banda es apagante El baile Llegaron los albos Flavio soy El mambo y la flaquita Este tema para rubi Y el chachalas El pomazo Tiki tiki Aquí se ve para siempre Con el más que El más poderoso Échame el gemito Échame el gemito Hoy Sabrazo Sabrazo Cumbia 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 Soy de la papa Soy de la papa Sabrazo Ese tema es especial Para la república Sabinera Esa noche ya nos acompaña Me acompaña el Oscar Sabroso Sabroso Cumbia Cumbia Sabroso Y el saludo es para Carlos Ortiz El difamado Sol Ra Cumbia ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Quién es los más lindos tibes? ¿Qué gustos? ¿Malditos magabundos? Me recordó los aniversarios ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Sabor? ¿Sabor? Cumbia 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 A partir de las piedrazas Malditos marabundos con famosos Seguimos a hacer historia, esta noche marca rojo como un bebé Lagartica, el césped como traje el pistache Para el padre, las tardes La hijabata, el famoso Magikú Uno y dos Vanilla, el de gorila, Reddy, Richa y el ojo Llegó el famoso Rata El frijol, cabeza, cero, curso, vivo, junior, running on La famosa chiqui, eres cumbi Hasta que el ánimo Valle de capullo El pomazo parcho El famoso pescado ya se cumbra y la vuelve La pareja, nadie, el chimopo La cámara Échale, sonido a la sombra UF, en fin, mayor Cumbia, 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 cumbia Las ánimas poderosas ¡Ay, mantente, ay, mantente, Paterri! Este tema se lo quiero dedicar A todas las estrellas del éxito Allá nos vemos en el gabacho, eh 2021 Si no es que está peor el próximo año Saban 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 Porque mi mamá me dijo, vas a ir al baile Llévate tu rosario porque vas a llegar con el famoso Nos vamos a echar el rosario, compadre Lo dicen los amados palitos El coyote Y el sabor es uva O aquí siempre el dejador de Perito y el coyote con piel Y el saludo es para Carlos Ortiz El difamado Soul Rap El sabor, papá Que, 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 que El sabor, un día, un día, un día, un día, un día Ella no puma, te ves Mamita sonrera Con las calles de México van a ver el tiempo hermoso Nunca te fallaré, lo dice Charly El papi y su manta Esos gatos, la gente de Santa Cruz, Santiago El tía y el gato lindo El agua del esagateico De carlumba Oye, sí Con pie Pampampampampampampampampampampampampampampamousu Sabor Cumbia Empecé a rezar,lechén a ahu bendita No llego la banda más maldita Vitaneo y la salsa con el chivo mamito que escucha voz Pero es roca Barayote de radio, el tuve, el monci, el poten y el civito ¡Ahí va! ¡Acaviel Vida! ¡Unidades de Berlín! ¡Ya se mueve la rueda, eh! ¡Ya se mueve la rueda, eh! ¡El más poderoso! ¡Un saludo para el chávez de Chavo! ¡Y los Lajos Salas! ¡Sabe que este es el ciclo! ¡Y la taza malilla chileno! ¡Y toda la bandota no quiere! ¡Van, van, 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 van! ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Esa producción es Cotorrito! ¡Y si quiere su maga es la minera! ¡Para el arte! ¡Irata Güero y los monetes, los banditos de Anagasis! ¡Ese canso! ¡Y su maga es Xenzi! ¡Los hijos de Guilherme de Canarias de Anagasi! ¡Con quien va a pasar con él! ¡Con quien va a pasar con él! ¡Ya llegaron la colonia! ¡Esa noche poderosa! ¡Ya llegó el mamá soñón inalcanzante! Sabecito de Zanatejo O Y Zanacas Cortés Pues en mi cabina Chele, chelita y los guasones plus Para Paco, Cacho, Poli Tame, Chico Seize El cacao Sabrá Este pacachito Este pacachito Sabor Cumbia Ya llegó la doble R La doble R hoy Para el bicho Cacho Cacho El cachorro puro, vagabundo puro, tenancito Y Tánacos Vagabundos, 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 vagabundos Este tema para mi bandata chuparecio Y el saludo es para Carlos Chuparecio Amado Zul Ra Los que se vengan cholas como el agua Sabor Un saludo Sabrá Las Pachitas Kiles Y tus pies Tababundos Que se suena el filtro para ninguno Y el pacote, el rosco y el mamao Caramelo El camarote, el chico y ser Nadie, pacho Luter, salaburra Sabrá Bá, 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 bá Y no te queda el famoso todito El famoso Coyote Que tiene su cumbia Cumbia, 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 cumbia Después de tanto tiempo Ya llegó venjado el pirata Ese pirata Los bandidos llaman así ¿Qué? 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 ¡Ahí va! Cumbia, cumbia, cumbia Ya se va la cumbia para primos locos Lo chalanda El bolillo más que ya se cosmo El que fue Sabor Michel Necesitas Fari, Jackie, Fari, Cheli Y todos los Mad Boys Para el coffee ¿Dónde está el coffee? El tortas ¿Sabor? FAL, 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 FAL Se quedó con Doña Manuela Lo dejó encerrado la cheli La brasa FAL, 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 FAL Cumbia, 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 cumbia Tema nuevo disco estreno Para las mejores cámaras Que hoy están con nosotros Gracias Continuamos la banda borracha